La edición 21 de Paréntesis Turbo ya está aquí, yo soy Man Juárez y como todas las semanas hablemos de lo más interesante que ha sucedido en la industria automotriz y de la movilidad aquí en nuestro país, así que arranquemos. El MG ZS se pone al día para 2023 y corrige muchas de las cosas que necesitaba cambiar con este modelo. El ZS es uno de los modelos más importantes para la marca porque pertenece a uno de los segmentos más grandes en nuestro país, de hecho es el más competido de todos y en este caso tenía algunas cosas que cuando se presentó crearon un poco de polémica y que muchos creímos que se deberían cambiar. Afortunadamente con esta actualización llegan esos cambios. Para empezar hablemos de lo diferente que va a haber en el exterior y es que en este caso sigue siendo la misma generación, sigue manteniendo esos 4.3 metros de largo, pero al menos en el frente si hay una imagen considerablemente más fresca con algunos trazos un poquito más afilados. En los costados nuevos diseños de rines de 17 pulgadas que de hecho es de este tamaño para todas las versiones y en la parte trasera unas calaveras nuevas. Eso sí, también habrá un par de colores nuevos para la carrocería, así como la llegada del techo panorámico solamente para algunas versiones. De igual forma encontraremos faros de alógeno en la versión de acceso y luz LED para las versiones intermedias y las más completas. Pasándonos al interior, el diseño se queda prácticamente igual en todo aspecto, salvo porque ahora todas las versiones estrenan una pantalla de 10 pulgadas compatible con Apple CarPlay y con Android Auto. Ya no vamos a tener solamente la pantalla de 8 pulgadas y la versión más completa también puede llevar un cuadro de instrumentos digital. Fuera de eso el equipo sigue estando muy bien con elementos como el aire acondicionado automático de una sola zona, el equipo eléctrico tradicional, freno de estacionamiento electrónico para algunas versiones y asientos en tela o en piel sintética. Hablando de seguridad es uno de los puntos que más necesitaba cambiar y es que si bien antes encontrábamos cosas como el monitor de presión en las llantas, cámara de reversa, sistema de ascenso en pendiente y algunos otros, la realidad es que la versión completa era la única que llevaba 6 bolsas de aire y control electrónico de estabilidad. Ahora, en esta actualización todas y cada una de las versiones llevan control electrónico de estabilidad, 6 bolsas de aire, frenos ABS y pues los elementos más tradicionales que encontraríamos en este apartado. Conforme vayamos avanzando encontraremos cosas como la cámara de reversa e incluso en la versión tope se puede llevar un monitor de punto ciego, entonces muy bien por ese apartado. Bajo el cofre nos seguimos manteniendo igual, es el mismo motor atmosférico de 4 cilindros de 1.5 litros con 113 caballos de fuerza y 111 libras-pie de par. Solo la versión de acceso tiene una caja manual de 5 velocidades y el resto de las versiones van a tener una automática CVT, que esto es muy bueno porque antes la automática era una tradicional de 4 cambios nada más. El MG ZS tendrá precios desde a los 399,900 pesos para la variante Style de acceso, después la Exile sube a 440,900 pesos y terminamos con la Elegance en 469,900 pesos o bien una Elegance con el paquete Red Pack que añade algunas cosas en contraste de color rojo tanto en exterior como en interior que se eleva a 475,900 pesos. El siguiente estreno para nuestro país se trata de Nissan Pathfinder, la camioneta mediana de la marca de 3 filas de asientos que por fin estrena generación. El cambio generacional le ha sentado muy bien y es que de tener un diseño muy de corte asiático con algunas formas bastante fluidas y demás, ahora se enfoca en un diseño considerablemente más cuadrado y robusto, lo que está pidiendo últimamente el cliente de toda nuestra región. Por fuera encontraremos cosas como rines de 20 pulgadas, iluminación LED y en algunos casos carrocería en doble tono. El interior también mejora muchísimo en los materiales que podremos percibir tanto al tacto como a la vista, así como en elementos de equipamiento. Para empezar encontraremos una nueva pantalla de 9 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, también un cuadro de instrumentos digital, un tablero considerablemente más plano, una consola central mucho más ancha y toda una serie de equipo completamente enfocado al confort, desde el aire a condición automático de varias zonas hasta asientos con ajuste eléctrico, ventilación y calefacción. Como ya te mencionaba Pathfinder 2023 tendrá tres filas de asientos, múltiples puertos USB de carga en toda la camioneta, un nuevo head-up display, iluminación ambiental, más espacio de almacenamiento y hasta ajuste de posición de volante eléctrico. En seguridad Nissan añadirá en todas las versiones el monitor de punto ciego, el mantenimiento del carril y freno autónomo de emergencia con detección de peatones. Solo las versiones más completas pueden llevar además las luces altas automáticas, asistente de maniobra en punto ciego y monitor de atención del conductor. Bajo el cofre este nuevo Pathfinder seguirá manteniendo el motor V6 de 3.5 litros que entrega 200 70 caballos de fuerza y 250 libras-pie de par. La gran novedad es que por fin se deshacen de la caja CVT y ahora utilizan una automática tradicional de nueve cambios. Acordo a la variante puede ser solamente de tracción delantera o de tracción trasera. El Nissan Pathfinder 2023 ya se puede apartar en sus agencias y tendrá un valor de $1.130.900 para la variante Advance, $1.217.900 para la variante Exclusive y finalmente para la versión Platinum se eleva a $1.253.900. Y finalmente terminamos con la celebración de 50 años de BMWM, es decir, la rama de autos deportivos de la marca alemana. Y qué mejor manera de celebrar que lanzando una edición especial que hace homenaje a uno de sus vehículos más peculiares, el famoso Batimóvil de 1972 o mejor conocido como el BMW 3.0 CSL. Este nuevo 3.0 CSL se basa en un M4 CSL que de por sí era un coche muy enfocado a la pista, extra ligero y con muchísimo poder. En este caso, esta versión especial todavía se hace más ligera, considerablemente más ancha y con un look que justamente rinde homenaje a aquel vehículo original de 1972. Para empezar, hay muchísima fibra de carbono nueva tanto en los costados en quita aerodinámico y en muchísimas otras zonas más para ayudarle a contener el peso. Incluso podrás encontrarte con cosas como los rines de 20 pulgadas al frente y 21 pulgadas en la parte trasera, además de frenos carbón cerámicos de serie, esa salida de cuádruple de escape y unos faros que también rinden homenaje al modelo original al tener luz amarilla en vez de la luz blanca tradicional que vemos actualmente. El interior es casi igual al que encontraríamos en un M4 CSL tradicional, sin embargo tenemos un par de detalles retro como puede ser el pomo de la palanca de cambios, porque de hecho es una caja manual, de eso hablaré más adelante, y también una placa en la cual nos podemos dar cuenta qué número de unidad tenemos, porque eso sí, solamente va a haber 50 unidades de este 3.0 CSL para todo el año. Hablando de tren motriz, utiliza el motor de 6 cilindros en línea biturbo más potente que haya utilizado la marca en algún auto de calle, es derivado de los del M3 y M4 pero en este caso llegando hasta 560 caballos de fuerza y 405 libras-pie de par. Como te mencionaba, solamente hay transmisión manual de 6 cambios y todo el poder se va directamente al eje trasero a través de un diferencial deportivo que se puede bloquear totalmente. En cuanto a peso, perdió poco más de 110 kilos referente a un M4 Competition, también recibió una puesta a punto específica de suspensión para ser más rígida y poder llevar amortiguadores adaptativos. Finalmente lleva a fuego unos carbón cerámicos como ya las que ya te mencioné y finalmente unas llantas Michelin diseñadas específicamente para este 3.0 CSL. BMW hasta la fecha no ha revelado las cifras de poder y de aceleración que podremos encontrar en este vehículo, pero teniendo en cuenta que es más ligero y más potente que un M4 CSL, pues definitivamente va a ser un coche muy pero muy veloz y que también va a tener un costo muy elevado porque tampoco nos han contado cuánto va a costar, pero teniendo en mente que solamente habrá 50 unidades para todo el mundo, puedes ir haciendo tus cálculos porque este va a ser uno de esos coleccionables que en vez de perder precio con el tiempo, lo va a ir ganando. Yo soy Man Juárez, espero que te haya gustado el contenido de esta semana y recuerda comentarnos qué más te gustaría ver aquí en Paréntesis Turbo. Nos vemos la próxima semana y recuerda que para toda esa información sobre el mundo de la tecnología y más detalles como los que vimos hoy, los encuentras directamente en Paréntesis.com. ¡Gracias!